Doctor del Río, ¿usted siente que el patrullero está siendo manejado dentro de los cauces debidos y está teniendo la garantía de un debido proceso en la fiscalía? Indudablemente que no, Daniel, valga la pena hacer una advertencia. ¿Ese conocimiento llegaba a saber que existía una interceptación al teléfono de la niñera? Dice el fiscal Barbosa que ellos se enteran de la interceptación en el Chocó por ese rebote. Patrullero, esto también, digamos, ha repercutido en su situación judicial. Tengo entendido que durante este fin de semana usted fue llamado a una diligencia de interrogatorio. ¿Qué pasó en esa diligencia? Sí, señor, a mí, la verdad, yo conocí el caso, o que está vinculado entre el caso, el día viernes, cuando me escriben, cuando me escriben un señor investigador del CTI, me dice que yo estoy citado a interrogatorio, ya que yo estoy involucrado dentro del caso de esta señora, bueno, no sé cómo se llama, bueno, es la señora de presidencia. Entonces, pues, desconocida de dicho tema. Me dice que el interrogatorio lo tengo a las siete de la noche. Obviamente yo me encontraba en mi zona de trabajo. Yo le manifiesto que, pues, por motivos de viaje no me puedo presentar ese mismo día, porque a mí me notifican sobre el mediodía, casi sobre las dos de la tarde más o menos, que yo tengo que llegar o que tengo que asistir a la diligencia a las dos de la tarde. A ver, perdón, a las siete de la noche, que tengo que asistir a la diligencia. Entonces, le manifesté eso. Entonces, después me dicen que no, que entonces van a Chocó. Obviamente, cuando a mí me manifiestan eso que yo me tengo que presentar, pues yo hago el conducto regular, que es informal y a mis jefes que me están citando a un interrogatorio por parte de la fiscalía. Ellos realizan los trámites para la compra de los pasajes y yo me fui a trasladar a la ciudad de Bogotá para cumplir dicho, dicha actividad judicial. El día de ayer me citaron a las diez de la mañana en las instalaciones de Paloquema, señor. Y, pues, allá asistí en compañía de la abogada. Y, por motivos, no se puede realizar, ya que, pues, no me sentí seguro en dicho procedimiento, señor, pues, en dicha diligencia. Sí, señor. Bueno, ayer el patrullero asistió acompañado por una abogada de Defensoría Pública y horas después su caso fue asumido por el doctor Miguel Ángel del Río, a quien saludamos a esta hora. Doctor del Río, buenos días, ¿cómo está? Daniel, un saludo especial para usted y un saludo también para el patrullero. Gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿usted siente que el patrullero está siendo manejado dentro de los cauces debidos y está teniendo la garantía de un debido proceso en la Fiscalía? Indudablemente que no, Daniel. Valga la pena hacer una advertencia. Y es que, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación expone públicamente al patrullero sin haberlo escuchado, sin haber dado una declaración, sin establecer las particularidades de lo que ocurrió. Lo ubicó, además, responsabilizándolo penalmente, porque recordemos que el fiscal Barbosa, Daniel, manifestó que el patrullero había llevado a engaño al fiscal del caso. Y recordemos que aquí hay un punto importante a lo que dice, o adicional a lo que dice el patrullero, y es que el patrullero el 3 de febrero le envía un mensaje a el fiscal del caso advirtiéndole que, por solicitud del analista, esas líneas deben ser canceladas. Se lo envía en un audio que tenemos en este momento en nuestro poder, donde se le hace esa advertencia. Pero el fiscal del caso, Daniel, termina cancelando la línea siete días después. Es decir, siguieron escuchando a los números interceptados de la niñera y de la empleada de la señora Laura Sáenz. Es decir, la demora, a diferencia de lo que ha presentado el fiscal general de la Nación, no se produjo en la Dijín de la Policía, sino en el fiscal 191 local? Tal cual. El 3 de febrero tenemos el audio donde el patrullero que nos acompaña le informa al fiscal que esa línea debe ser cancelada porque no arroja resultados. Y no solamente esas líneas, sino seis, perdón, no solamente estas dos líneas, cuatro líneas adicionales que también, según comunicación del analista, habían dejado de presentar resultados. Y esto es muy importante desde el punto de vista del análisis, porque entonces ya no estamos frente a la posibilidad de que el fiscal haya sido llevado a engaño, sino de que el fiscal, por qué razón, se demoró siete días más en cancelar esas líneas. Doctor del Río, en las últimas horas he tenido una información que quiero verificar con usted, a ver si usted la conoce. Me dicen que en el momento en que se dieron cuenta de la interceptación al teléfono de Marelvis Mesa fue porque existió otra orden de interceptación sobre el mismo teléfono y que entonces técnicamente surge una alerta en las salas de interceptación y en las salas centrales de la Fiscalía General de la Nación. ¿Eso es cierto? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Sí, Daniel. Hay que entender que estamos frente a dos procesos diferentes. Un proceso con relación al hurto por denuncia de la señora Laura Sarabia, abierto en Bogotá, y el otro proceso que es el que se encuentra en el Chocó, que investiga las estructuras del Clan del Golfo, específicamente alias Ciopas. Con relación al primer caso, ya sabemos que las interceptaciones se iniciaron el 31 de enero y terminaron finalmente canceladas ante un juez el día 13 de febrero y finalmente se acabaron las escuchas el día 9. Sin embargo, en el proceso del hurto, la fiscal del caso solicita la interceptación de las líneas también tanto de la niñera como de la empleada. Cuando se intercepta una línea, esa línea se ubica en una celda, Daniel. Si otro despacho en cualquier parte del país solicita la misma interceptación, la celda no permite el ingreso de la línea porque la línea está siendo escuchada y rebota la información. Dice el fiscal Barbosa que ellos se enteran de la interceptación en el Chocó por ese rebote y que es a partir de ahí que descubren que en el Chocó la misma línea está siendo interceptada. Pero aquí hay un error importante y es que, de ser eso cierto, la fiscalía del hurto tenía que informarle o preguntarle a la fiscalía de Chocó las razones por las cuales ellos estaban interceptando la línea en el Chocó. Eso nunca ocurrió, lo que significa que aquí o está mintiendo la fiscalía del hurto o el fiscal Barbosa no tiene toda la información requerida. He recibido información según la cual el fiscal general Francisco Barbosa estuvo al tanto y le hizo seguimiento personal al caso del hurto en la casa de la que era jefe de gabinete doña Laura Sarabia. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe si el fiscal se involucró personalmente en ese proceso? El fiscal general de la Nación, Daniel, por información que tengo, tenía conocimiento de que había una investigación por el hurto y tenía información de lo que estaba pasando. Él había recibido esa información desde febrero del año 2023. Por eso me asombra que en estos momentos la fiscalía establezca que se están llevando a engaño de que había una investigación. Él tenía conocimiento desde la primera semana de febrero de 2023 de lo que estaba ocurriendo, de que había una investigación y a quién se estaba investigando en ese momento. ¿Ese conocimiento llegaba a saber que existía una interceptación al teléfono de la niñera? No llegaba hasta allá, según lo que conozco, pero llegaba hasta establecer que había una investigación con ocasión a la denuncia de la señora Laura Sarabia. Gracias. Gracias. Gracias.